Buscaba mi alma En que mi frente Tocaba con su labio dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo la mujer Válida y bella Que en sueños me visita desde niño Para parecir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra soledad del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman Las que vienen quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Es tocar los dientes de la gloria Ver tus ojos es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Amar es empapar el pensamiento En la fragancia del perdido Amar, amar es llevar heridos Con un tardo celeste el corazón Con un tardo celeste el corazón Amar, amar es el corazón Amar, amar es el corazón Amar, amar es el corazón